¿Saben cómo le decimos? ¿Saben cómo le decimos? ¡Jo! Él es jo. Así que le vamos a decir con una oglita ¡Oh! ¡Oh! ¡Bolas que vienen! ¡Bolas que van! ¡Hola, Cuaco! ¿Cómo te va? Me va muy bien. ¡Eh! ¡Bolas que vienen! ¡Bolas que vienen! ¡Ayuda! ¡Venga lo que pasa! ¡Bolas, Celia! ¡Dale, contanos por favor! ¡Queremos saber que te podemos ayudar! ¡Nos chicos! ¡Sí! 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 ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡Qué bueno, sí! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Sí! Lo que me está pasando es que hace mucho, pero mucho, mucho tiempo que no viene nuestro animal más alegre del jardín. ¿No? ¡Sí! Es uno en color verde y... ¿Saben quién es? ¡Sí! ¡Un dinosaurio! No, los dinosaurios ya te extinguieron ¡Ja! ¡Yo sé! Debe ser una lagartija No, no, no es una lagartija Es un animal que no tiene cola Que tiene una canción que es la tía Yo tengo un sapo que se llama Bebé Que salga y salga por todo el jardín Siempre salga así Ich veo enyear pera! ¡Genz, seavoir specialización! Yo tengo una licencia ¡Ve te salga! Yo tengo un sapo que sella Celebré una salga, si está bien Pero yo tengo un sapo que sella Yo tengo un sapo que sella Yo tengo una licencia ¡Ve te tomo que sella ¡Vamos, chup! ¡Vamos, chup! ¡Hola, chup! ¡Suscríbete al canal!